Los expertos, de manera unánime, nos han propuesto, y así lo hemos decidido, mantener la activación del nivel de riesgo alto de atentado terrorista, 4 sobre 5, reforzando el nivel actual con una serie de medidas adicionales orientadas a focalizar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuatro ámbitos concretos, siempre dentro del nivel 4. En primer lugar, un refuerzo de los dispositivos de seguridad en lugares o eventos de afluencia masiva de personas y con especial énfasis en zonas de afluencia turística. En segundo lugar, una intensificación de la prevención en potenciales objetivos de ataques terroristas, según la propia información de que van disponiendo cada uno de los cuerpos de seguridad que ponen en común para estar permanentemente readaptando cómo y en qué lugar y de qué manera tiene que ser esa intensificación de la prevención de los potenciales objetivos. Una tercera sería el refuerzo de dispositivos de reacción frente a un hipotético atentado, siempre teniendo en cuenta y adaptando a cada uno de los modus operandi que vayan desplegando los terroristas. Y, por último, instar a estrechar la colaboración con las policías locales con la finalidad de incorporar siempre dentro de sus competencias las capacidades de estos cuerpos que están desplegados en todos y cada uno de los municipios y ciudades españolas al desarrollo de las medidas recogidas al Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.